Y bien, jóvenes, con lo que quedamos finalizando el video pasado es que tanto Petrarca como Dante Alighieri ya estaban como por los finales de la Edad Media, ya se estaba acabando esto, entonces su obra está un poquito más alejada de todo esto de lo religioso, ¿no? En concreto la obra de Dante es muy importante, él escribió la epopeya de la Divina Comedia, la que quizá han escuchado, en la que se pone a él mismo como personaje y tiene una aventura entre el cielo y el infierno y todo esto, ¿no? Entonces, bien, vamos a continuar con la siguiente etapa. La siguiente etapa va a ser la Edad Moderna o el Renacimiento. Pero básicamente la tercera, la siguiente etapa, perdón, se da cuando termina la Edad Media, se da el fin de la Edad Media, es decir, todos estos mil años, no les dije ahorita, pero se le llamó oscurantismo porque todo iba avanzando, ¿no? Como en la humanidad, en ciertos descubrimientos y cosas así, y pues con la Edad Media se detiene un poco esto, ¿no? Porque había muchas cosas que para la Iglesia no estaban bien vistas, etcétera, entonces es como un periodo en el que se detuvieron, se detuvo el avance en muchas cosas debido a las limitaciones de la Iglesia. Entonces, pues en la Edad Moderna o en el Renacimiento, pues se acaban con estas restricciones, esta etapa de feudalismo donde había como mucha gente que tenía esclavos y vivían para ellos y cosas así. Y se da paso a otras cosas un poco más favorables para la sociedad. Por ejemplo, es el inicio del humanismo, nos alejamos bastante del centrismo. La presencia de Dios sigue siendo importante para muchas culturas de Europa o para muchas partes de Europa. Pero, este, nos vamos a centrar ya más en el ser humano. Ahí tenemos esa imagen muy famosa de Da Vinci, ¿no? Con el hombre en el centro y eso representa el humanismo, ¿no? Ahora vamos a entender cómo al ser más importante vamos a alejarnos un poco de la idea de Dios y nos vamos a centrar más en el ser humano, pues por todas las posibilidades que tiene, todas las cosas que puede lograr. Y con esto, pues si pensamos en las posibilidades que tenemos como seres humanos, pues nos vamos a meter a avanzar más en muchas cosas, ¿no? Este, las personas, se dio en Italia, sobre todo en Italia se va a dar una mirada un poquito más profunda a la época clásica. Cuando hablamos de época clásica, pues hablamos de lo greco latino, greco romano. Hablamos de la época de los griegos y los romanos, ¿no? Se retoma lo que ellos ya llevaban avanzado de filosofía, de arte, de cultura y se trata de avanzar un poquito más en el tema. Uno de los aportes más importantes de la época moderna o del renacimiento a la literatura es que aparece el género narrativo que hoy en día es el más leído y yo creo que el más vendido en general, el que más se hace, que es la novela. Ya veremos en qué consiste la novela, pues más adelante en el semestre, pero pues básicamente son narraciones o historias escritas en prosa bastante extensas, ¿no? Y bueno, esto de la novela se dio mucho en España con la novela picaresca, que son pues historias así un poquito más largas que un cuento, por ejemplo, o bastante más largas que un cuento y que tratan de la presencia de la burla y cosas así. Ya lo veremos con más calma en el futuro, pero el elemento más importante yo creo que en general en la literatura de la edad moderna es que Miguel de Cervantes escribe y publica Don Quijote de la Mancha, que se le conoce como novela total. ¿Por qué? Porque abarca muchísimos estilos esta novela, tiene muchísimas historias dentro de ella, más una historia principal y va a ser un precedente muy importante para que muchos autores se den cuenta de todo lo que pueden hacer dentro de la literatura y dentro de la novela como tal, dentro de este subgénero narrativo, ¿no? Esta historia, como lo ven en la imagen, pues trata de un señor viejito que un día decide, lee muchos poemas de caballerías de los que vimos que empiezan a surgir en la Edad Media y decide que él quiere ser un caballero cuando es algo que ya no existe, ¿no? Para el momento en que él está viviendo y se va con uno de sus ayudantes diciéndole que sea por favor su escudero y ahí van, ¿no? En un burrito el ayudante y él en un caballo, pues que no, todo flaco, que no tiene nada del caballo de un caballero. Pero bueno, este era el punto de esta novela como a causa risa, pero también refleja muchas cosas de la Edad Moderna, ¿no? Refleja los valores del humanismo, el poder que puede tener el ser humano, la imaginación y muchas, muchas otras cosas, ¿ok? Entonces, sobre todo creo que ese es el aporte a la literatura de la Edad Moderna, lo que es la novela. Vamos a ver una última época literaria por hoy. Existen muchas más, pero las estaremos viendo la próxima semana. Pero hoy vamos a cerrar con lo que es el barroco. El barroco es una época en general del arte y la literatura, este que se da en diferentes partes, pero sobre todo se dio en España y esto se daba como un escape ante el decaimiento del poder de España y pues un desánimo porque el Renacimiento no les funcionó tan padre, pues no les funcionó tan bien como a otros países de Europa y se empezaron a decepcionar y empezaron a tener también bastantes pérdidas comerciales porque ellos tenían el poder del gran parte del comercio marítimo y lo empiezan a perder. Entonces, se refugian en el arte, ¿sí? Los españoles se refugian en el arte, en concreto con el barroco. ¿Qué es el barroco? Es un tipo de arte en que hay una exageración de decoraciones, ¿sí? Como pueden ver en la primera imagen, ese es un ejemplo de arte barroco en cuanto a la arquitectura, a la escultura, a las construcciones. Entonces, vean cómo es exageración, ¿no? En las decoraciones, esto tratando de buscar belleza, ¿no? A través de lo exagerado. ¿Cómo se ve esto en la literatura? Pues utilizando palabras complicadas. En la poesía, pues se usa una rima muy, muy cuidada, muchas palabras complejas a manera de hacer decoraciones o también mensajes muy complicados, ¿no? Que de esta manera resulte este recargamiento en el arte. A la época del barroco en España se le conoce como el siglo de oro español, ya que fueron, pues, fue más o menos 100 años, ¿no? Este, en los que España se dice, ¿no? Que dio su mejor literatura dentro de la poesía y sobre todo dentro del teatro. Pero bueno, dentro del barroco es importante rescatar que hubo dos corrientes, el conceptismo y el culteranismo. El conceptismo era más de recargar el mensaje, ¿no? Que el mensaje que tú estuvieras dando fuera muy complicado y que por eso está exagerado. Y el culteranismo era más de exagerar o recargar lo que es el lenguaje. Utilizar palabras complejas y que suenen bonito, aunque tu mensaje en realidad no sea tan complejo. El representante del conceptismo fue Quevedo y el representante, perdón, del culteranismo fue Luis de Góngora. Quevedo se llamaba Francisco, Francisco de Quevedo. Por eso me vieron pausar un poco porque por un momento olvidé su nombre. Pero bien, otro elemento importante, ya nos venimos al nuevo mundo porque si se fijan, así se le llama, obviamente ya existía América antes de todo esto. Pero bueno, si se fijan en todo lo que llevamos, hemos estado hablando pues de Europa y de parte de Oriente con India y así, pero no habíamos hablado nada del continente americano. Bueno, como saben, España tuvo una colonia por mucho tiempo aquí llamada La Nueva España, que hoy en día es México. Y ahí tenemos al personaje emblemático de Sor Juana Inés de la Cruz, que ella también participó en el barroco desde acá con excelente poesía y teatro. Y pues su poesía, si ustedes buscan poesía de Sor Juana, luego van a notar que es poesía barroca por toda esta presencia de decoraciones, del lenguaje, de mensajes complejos. Yo creo que Sor Juana es una mezcla entre conceptismo y colteranismo porque usa un lenguaje muy decorado, pero también sus mensajes son muy profundos. Ya la verán en Literatura 2. Esto es solo para saber ahorita. A lo mejor ven que estoy mezclando mucho lírica y narrativa, es decir, estoy mezclando mucho poesía y narrativa, porque así es como se dio la literatura, ¿no? Las cosas se enfocaban más en la poesía al principio, salvo cuando se dio la novela, que ahí vieron que fue en la edad moderna, ¿no? Pero ahorita estamos viendo las bases, cómo va evolucionando a través del tiempo lo que es la literatura, ¿ok? Por eso estamos viendo un poco de eso también. Muy bien, pues ya que me escucharon hablar tanto tiempo, vamos a hablar de su actividad. Este, como fue algo larga la explicación, les voy a dar más tiempo de entrega para que no se preocupen tanto por eso. Nuestra actividad 4 va a ser un resumen ilustrado. ¿Qué es eso de un resumen ilustrado? Como lo dice su palabra, es resumir u organizar toda esta información que estuvimos viendo en ambos videos, en un resumen o en un escrito, pero este escrito debe ir apoyado por ilustraciones, ¿sí? En un resumen ilustrado es tan importante la información escrita como las ilustraciones que la representan y la van acompañando, ¿no? Piensen en los cuentos para niños que generalmente son muy importantes las imágenes, pero también lo que está escrito, ¿ok? Entonces, eso es lo que me van a hacer. Van a organizar, van a escribir la información que hemos estado platicando en estos dos videos, pero acompañada de diferentes dibujos al respecto. Ustedes deciden qué clase de dibujo según la información que ustedes estén, pues, plasmando. Pueden utilizar imágenes impresas solamente si tienen impresor en casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quieren que salgan, estamos en una pandemia y hay que reducir los riesgos lo más que se pueda. De hecho, el trabajo es a mano en sí, puede ser en hojas blancas o puede ser en su carpeta o libreta o en donde estén trabajando. Pero bueno, para la parte de lo ilustrado o de las imágenes, pueden dibujar ustedes perfectamente las cosas o, pues, si tienen la ventaja de contar con revistas o algo que recortar para poder acompañar las cosas o incluso impresiones, pues, pueden hacerlo siempre y cuando no sea necesario salir, ¿ok? Entonces, se los encargo. Cualquier duda, pueden escribirme al correo, por favor. Y hagan su mejor esfuerzo, chicos, ¿ok? Generalmente, no dejo actividades tan pesadas. Sé que esta sí es un poquito más pesada, pero como saben, los trabajos tienen un gran valor dentro del porcentaje. Entonces, sí les conviene hacerlo, ¿ok? Porque perderse un trabajo, pues, puede ser perderse gran parte de la calificación. Entonces, les deseo un excelente día y que estén muy bien. Cualquier cosa, ya saben que estoy a un correo de distancia.